Vamos a analizar el caso Val, Laurita, que vos desde el día uno estuviste metida en esto. El otro día te escuché en Confrontados decir que Macarena y Jope están en crisis y que Jope sigue con Laurita. Yo no dije que estaban en crisis, Macarena y... ¿cómo se llama? Jope. Fede. Exacto. Señores, yo fui la primera negra de República Dominicana que se sentó aquí en el programa de Ángel de Brito a decir que Laurita y Fedeval se las traban hace mucho. Mucha gente me cayó encima, mucha gente no me creyó. Y a los tres meses blanquearon. Entonces, no sé, tan mentirosa no soy. O sea, todo lo que yo voy vaticinando, al final, se concreta. Pero es vaticinio o es información. Son fuentes, lo que pasa es que ustedes saben... Es información, no es vaticinio. Exacto, que así mismo como tú tienes mucha información, yo también tengo bastante. Y lo mejor del mundo es uno tener credibilidad en la vida. Cuando te quitan credibilidad, entonces ya tú no sirvías de basura. Pero acláreme una cosa, Mimi. ¿Vos decís que siguen siendo amantes o que van a ser nuevamente novios en su futuro? No, no, no. Yo te estoy diciendo que Macarena... Digo que... Estoy confundida. Laurita. ¿Cómo se llama él? Laurita. Laurita. Porque me tienen podrida ya, todo un año hablando de ello. Laurita se está comiendo de nuevo a Fede Jope. Ah, o sea, actualmente, en la actualidad. Se está comiendo ahora. Pobre Maca, mi condolencia para ti. Porque están los dos acá en Buenos Aires. Laurita está trabajando y Fede también. Va y viene, va un rato a Mar del Plata, va un rato a Carlos Pag. Esa muchacha.